Que no somos iguales Que yo soy un canalla y que tu eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieren y que te quiero yo Si no somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Para que vean que me quieres como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos Vámonos Alejado del mundo Alejado del mundo Vámonos Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Gracias por ver el video